Tú estás seduciéndome, yo no aquí tratando de portarse bien Yo estoy seduciéndote, estás convirtiéndose esto en un vaivén Hay de emociones, que en teoría no eres mía Sé que también lo querías, pero nos quedamos cortos No estamos solos, solos mal acompañados Prisioneros de otros brazos, si seguimos esperando No estamos solos, solos mal acostumbrados A no tenerlo en la mano, las ganas no las aguantamos Ay baby, por jugar con fuego, estamos los dos sufriendo Estar contigo todo el tiempo, eso es todo lo que quiero Nos enamoramos, dio la casualidad, y nos asustamos por la velocidad Pa' decir verdad no pasa na-na-na, con habernos conocido hace na-na-na Ay nos enamoramos, dio la casualidad, y nos asustamos por la velocidad Pa' decir verdad no pasa na-na-na, con habernos conocido hace na-na-na No estamos solos, solos mal acompañados Prisioneros de otros brazos, si seguimos esperando No estamos solos, solos mal acostumbrados A no tenernos de la mano, las ganas no las aguantamos Ya llevo tres días que no como y no duermo Que ya me estoy sintiendo enfermo Por andar pensándote No sé qué está pasando Hay de emociones Que en teoría no eres mía Sé que también lo quería Pero nos quedamos cortos No estamos solos, solos mal acompañados Prisioneros de otros brazos, si seguimos esperando Si a mi lado no está No estamos solos, solos mal acostumbrados A no tenernos de la mano, las ganas no las aguantamos Yeah Oh, 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 oh Estamos un tico Oh, oh, oh No corro caído Si tú no estás a mi lado Estamos mal acompañados Oh, oh, oh Si te muevo un tico Oh, oh, oh Si tú no estás a mi lado Estamos mal acompañados No estamos solos, solos mal acostumbrados A no tenernos de la mano Si tú no estás a mi lado No No SaaS a mi lado No es lo solo Si no estás a mi lado No estás a mi lado Gracias por ver el video.